Bien, vamos a resolver la siguiente integral que está definida en el intervalo de menos pi a pi y la función que vamos a integrar es e a la x coseno de x diferencial de x. Si observamos a primera vista lo que podemos ver es que es un producto de dos funciones donde tenemos al exponencial y tenemos al coseno. Por lo tanto sabemos que este tipo de integral se tiene que resolver mediante el método de por partes y tenemos entonces que establecer quién va a ser nuestra u y voy a seleccionar aquí a u como el coseno de x y mi diferencial de u la voy a seleccionar como menos seno de x, es decir la derivada del coseno diferencial de x. Por lo tanto aquí la diferencial de v vendría a ser e a la x diferencial de x y la integral de esto pues me daría lo mismo e a la x. Una vez teniendo ya estos cuatro puntos que son muy importantes para poder resolver una integral recordemos aquí la fórmula, vamos a colocar aquí la fórmula u de b es igual a u por b menos la integral b de u, de esta manera. Entonces tenemos que aplicar el producto de u por b que sería en este caso voy a colocar aquí integral de menos pi a pi de e a la x coseno de x diferencial de x sería u por b que sería e a la x por el coseno de x menos la integral de e a la x, o sea v por du, vemos que es menos seno de x diferencial de x entonces este menos se vuelve positivo, aquí nos quedaría nada más seno de x diferencial de x de esta manera, entonces si observamos nuevamente nos queda otra integral más que vamos a empezar a colocar quién es u, seleccionaremos seno de x como u a du lo vamos a aplicar aquí la derivada de u que vendría a ser coseno de x diferencial de x y de b vendría a ser e a la x nuevamente por lo tanto la integral es la misma. Entonces esto nuevamente se nos convierte en, colocamos aquí esto es igual a e a la x coseno de x, es decir esto que tenemos aquí más, voy a poner aquí en corchetes la integral que me va a dar ahora de esta que tengo aquí, que sería u por v que en este caso es e a la x seno de x, de esta manera, menos la integral v que es e a la x de u, coseno de x diferencial de x, de esta manera entonces hacemos aquí el producto que sería e a la x coseno de x más e a la x seno de x y aquí tendríamos más por menos, sería menos la integral de e a la x coseno de x diferencial de x, no olvidemos que aquí tenemos la integral de menos pi a pi de e a la x coseno de x diferencial de x estas también que están aquí abajo también lógicamente están definidas de menos pi a pi, de esta forma entonces este menos lo voy a pasar al otro, al primer miembro para que pueda sumar a esta integral principal quedando entonces así la integral de menos pi a pi de e a la x coseno de x más la integral de menos pi a pi de e a la x coseno de x diferencial de x no olvidemos el diferencial de x esto es igual entonces a e a la x coseno de x más e a la x seno de x de esta manera entonces al sumar estas dos integrales lógicamente va a quedar dos veces una integral y quedaría entonces como 2 integral de menos pi a pi de e a la x coseno de x diferencial de x y esto es igual a e a la x coseno de x más e a la x seno de x y desde aquí yo puedo factorizar a e a la x para que nos quede nada más seno de x más coseno de x de esta forma entonces seguimos escribiendo aquí abajo y vamos a darnos cuenta que esto nos va a dar lo siguiente vamos a colocar aquí este dos que está multiplicando va a pasar a dividir por lo tanto nada más nos quedaría la integral de menos pi a pi de e a la x coseno de x diferencial de x es igual a e a la x vemos aquí seno de x más coseno de x y todo esto dividido sobre 2 de esta manera ahora sí podemos empezar a evaluar y colocamos aquí los intervalos de de integración que sería de menos pi a pi por lo tanto aquí tendríamos el primer caso sería para evaluar el límite superior y eso nos quedaría como e a la pi así como tenemos acá seno de x perdón aquí sería seno de pi seno de pi más coseno de pi y todo esto dividido sobre 2 menos y colocamos aquí e a la menos pi seno de menos pi y ponemos menos pi acuérdense que este es el argumento más el coseno de menos pi si lo queremos colocar así y todo esto dividido sobre 2 tal como lo teníamos de esta manera y aquí entonces empezamos a relacionar e a la pi lo puedo dejar de mientras aquí como e a la pi y aquí tendríamos seno de pi que sería el seno de 180 esto nos daría prácticamente 0 y aquí nos quedaría el coseno de 180 como está en el segundo cuadrante en el tercer cuadrante prácticamente entre segundo y tercero y también parte del cuarto entonces esto nos daría menos 1 de esta manera y esto dividido sobre 2 aquí nos quedaría menos e a la menos pi seno de pi en este caso de menos pi también esto nos daría 0 nada más nos quedaríamos con el coseno de menos pi y eso también es menos 1 de esta forma y todo esto dividido sobre 2 entonces de aquí podemos empezar a sacar una conclusión porque aquí podríamos decir nosotros que esto sería este 0 menos 1 pues daría menos 1 entonces aquí tenemos a menos e a la pi sobre 2 ya y aquí nos quedaría e a la e a la menos pi con este menos este sería positivo y también esto sobre 2 entonces yo esto podría decir puedo factorizar por ejemplo menos e a la pi como lo tengo elevado aquí e a la pi menos para que esto nos vuelva a dar más e a la menos pi y todo esto dividido sobre 2 ahora esto que tenemos aquí de e a la pi menos e a la menos pi sobre 2 esto viene siendo una identidad hiperbólica que la podemos encontrar en el formulario vamos a buscar aquí el formulario y observamos aquí esta identidad que tenemos acá fíjense bien e a la x menos e a la menos x sobre 2 esto es igual al seno hiperbólico de x lógicamente como nosotros tenemos aquí a pi en vez de x entonces nos quedaría seno hiperbólico de pi pero ojo tenemos un negativo nosotros entonces quedaría como menos el seno hiperbólico de pi tal manera que esto sería entonces igual al menos seno seno hiperbólico de pi de esta manera y si este es el menos seno hiperbólico de pi esto es igual a prácticamente como si tuviéramos el seno normal ya o bien en una calculadora podríamos aquí vemos este tenemos aquí una calculadora y esto nos da prácticamente aquí el seno hiperbólico de pi le damos y esto nos daría 0.054 ese sería nuestro dolor 0.054 0.054 aproximadamente ¿no? ahí está y listo con esto tendríamos el problema resuelto del área que tenemos para este y listo 0.054 0.055